A cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegre porque escuchas cuando cantamos para cantar, tú lo ves. A cantar con la música del cielo, vamos a cantar, tú lo ves. A cantar con la música del cielo, vamos a cantar, tú lo ves. Tú eres conmigo, tú eres conmigo, vivimos hoy. A cantar con la música del cielo, vamos a cantar, tú lo ves. Tú eres conmigo, tú eres conmigo, vivimos hoy. A cantar con la música del cielo, vamos a cantar, tú lo ves. Porque escuchas cuando cantamos para cantar, tú lo ves. A cantar con la música del cielo, vamos a cantar, tú lo ves. A cantar con la música del cielo, vamos a cantar. A cantar con la música del cielo, vamos a cantar. A cantar con la música del cielo, vamos a cantar. A cantar con la música del cielo, vamos a cantar. A cantar con la música del cielo, vamos a cantar. A cantar con la música del cielo, vamos a cantar. A cantar con la música del cielo, vamos a cantar. A cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Amén.